Música Era una época muy oscura Decía que Madrid era muy facha Que no se podía circular porque siempre pasaba Algún ministro de Franco o Franco De hecho no he rodado casi nunca en Madrid Porque Madrid es una ciudad odiosa Aquest va ser el començament de l'Escola de Barcelona Una nota de color al mig de la negra nit del franquisme Sí, with you Música Música Y ahora, y luego, y siempre El hombre se desplazó en la tierra Y ahora, y siempre, y siempre El hombre se desplazó en el mundo Yo creo que el personaje de Drácula De deber ser de la historia De la historia de Drácula De la historia de Drácula Y siempre, el hombre se desplazó en la tierra Que los trozos de la película que son más fieles a Bram Stoker están ahí por cojones míos. Rodamos en la Sagrada Familia también. Aquí en Barcelona, en el barrio gótico, en Quinell. ¿Te has planteado la posibilidad de agafar una obra feta, una película conocida? Pedro me dijo, oh, estás rodando en Drácula, dile a Jesús si no podías rodar su vida. No podías rodar, hacer una relectura. Total, ¿qué me ha dicho? Te vampirizaré, pero no retornaré a nada. ¿Os hormones pueden ver con ella? ¡Gracias! PSYCHIECـ